La octava edición del concurso Los Abuelos Ahora ya tiene a sus 27 ganadores. Se trata de niñas y niños de 15 regiones del país. Ellos participaron en las categorías Poema o Cuento, Dibujo y Pintura y Poema o Cuento en Lengua Indígena. En esta última categoría destacaron los trabajos en Quechua, Asháninka y Aymara. En el concurso, el cual realiza todos los años el programa Pensión 65, participaron en forma virtual más de 21.000 escolares de primaria de todo el país. El objetivo es sensibilizar sobre la protección de los adultos mayores, más aún ante la pandemia por coronavirus que enfrentamos. Para su realización se contó con el apoyo de otros ministerios, universidades e institutos, así como empresas privadas. Una nueva modalidad de pago lanzó el programa Pensión 65 en el mes de diciembre último, en el distrito de Huanta, Ayacucho. Este esfuerzo se realizó en el marco de su Plan de Inclusión Financiera, que tiene como objetivo permitir que usuarias y usuarios cobren de forma rápida y segura a través de cajeros electrónicos o agentes corresponsales en diversos puntos del país. La etapa de capacitación y entrenamiento a los adultos para un uso adecuado de la tarjeta de débito ya está en marcha. Con miras a mejorar el bienestar de los adultos mayores que sufren algún problema de salud o discapacidad, Pensión 65 implementó una nueva modalidad de cobro denominada Autorización de Cobro por Terceros, por medio de la cual usuarias y usuarios podrán designar a una tercera persona para que realice el cobro de su subvención, reduciendo de esta forma riesgos a su salud y el contagio del COVID-19. En Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, seguimos trabajando por el bienestar de nuestras usuarias y usuarios en todo el Perú.